Como sin vid, acapella, suave que la noche espera, ya te encendí como vela, y te apago cuando quieras, negra hasta la noche como pantera, ella coge el plano y lo desmantela, no es de Puerto Rico y me dice a mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera, oh Dios, madre, me dejo, eh, que lo yo sí que tenga, que pegue, eh, yo seguí, me cambio, me cambio.